A, E, I, O, U Vamos a cantar la canción de las vocales U, 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 U digo tú, 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 tú Estas son las vocales A, E, I, O, U A, E, I, O, U Con la A, 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 a digo ta, 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 ta Con la E, E, Digo te, 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 te Con la I, 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 digo ti, ti, ti Con la O, 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 digo to, 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 to Con la u, 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 digo tú, 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 tú Estas son las vocales A, E, I, O, U A, E, I, O, U Y ahora cantas tú Con la A, 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 digo ta, 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 ta Con la E, 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 digo te, 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 te Con la I, 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 digo ti, 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 ti Con la O, 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 digo tú, 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 tú Con la u, 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 digo tú, 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 tú Estas son las vocales A, E, I, O, U A, E, I, O, U Y ahora cantas tú Con A, E, I, O, U Y ahora diles tú A, E, I, O, U A, E, I, O, U